¿Eres Sagitario y quieres saber lo que te depara el mes de septiembre? Pues quédate porque vamos a ver lo que nos dicen tres de los mis oráculos preferidos para ti, mi querido Sagitario. ¡Wow! Dale a tu relación una oportunidad, ¿vale? Así que si tienes, estás pasando por un bachecito en la relación, que le des una oportunidad. Después nos dice que te liberes, que dejes de controlar tu vida tanto, ¿vale? Y después nos dice esta carta que muy pronto se decidirá lo que quieres para que venga a ti. Así que muy pronto vas a saber aquello que quieras que el universo te envíe. Venga, vamos a ver lo que nos dice el segundo oráculo para mis queridos Sagitario. Investiga, me dice. Esta situación requiere más información, profundiza antes de proceder. Así que si tienes algo ahí en la cabeza de hacer, de algún proyecto, algún negocio o algo, que investigues primero, ¿vale? Tu deseo está a tu alcance. Ten fe, pues tienes todo a tu favor. Así que, bueno, investiga, pero sabiendo que tienes todo a tu favor, mi querido Sagitario. Y después nos dice que aceptes tus verdaderos sentimientos, que sé honesto contigo mismo. Solo tú sabes cuáles son tus auténticos deseos. Así que Sagitario, abre tu corazón para saber cuáles son tus deseos, tus auténticos deseos. Y vamos a ver el tercer oráculo, lo que te dice. Bueno, 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 qué bonito. Recibir no conlleva riesgos. Cuanto más te permitas recibir, más recursos disponibles tendrás para compartir con otros, querido Sagitario. Pide que se satisfagan tus necesidades. Dios y los ángeles pueden acudir en tu ayuda solo si eliges libremente recibirla. Pero hay que empezar pidiéndola. Así que Sagitario empieza a pedir al universo. Y merecimiento, ¿ves? Pide porque te lo mereces. Eres un amado hijo de Dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital. Así que unas cartas preciosas para ti, mi querido Sagitario. Y dime abajo en comentarios si te gusta más este formato o los anteriores para seguir haciendo vídeos que os gusten. ¡Chao! 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 Gracias.